Bienvenidos a titulares de El Diario Panorama. Esta es una base de las noticias más importantes que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este jueves. Mi nombre es Daniel Labracho, iniciamos con el recorrido informativo. Conozca en actualidad cuántas horas pierden los maravinos en las colas, así como las razones que originan este colapso en todas las principales arterias viales de la ciudad. Le da también un análisis sobre el método y las tablas contentivas del valor de construcción de viviendas en alquiler, publicado hoy por el Ministerio para la Vivienda y Hábitat, lo que permitirá estipular costos de rendimiento de inmuebles y su venta. Conozca en acción todos los detalles sobre la participación de la actriz venezolana Gabriela Ávila en la telenovela colombiana Rafael Orozco, el ídolo, donde interpreta a la cuñada del cofundador y voz y líder de la agrupación Binobio de Oro hasta su muerte en 1992. El tres veces campeón mundial de boxeo Héctor Macho Camacho se encuentra en estado crítico tras haber recibido un impacto de bala en el cuello este martes mientras se encontraba en su país natal, Puerto Rico. Lea en a fondo un reportaje sobre el rey Juan Carlos de España que describe varios de los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su vida, tales como la muerte prematura de su hermano, la existencia de varóns hijos ilegítimos y el maltrato hacia su personal. Dos presuntos delincuentes cañaron a Matidos este miércoles tras enfrentarse con efectivos de la policía de Balmores Rodríguez en la costa oriental del lago. Lea más información en la sección de sucesos. Esto fue una base de las noticias más importantes que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este jueves. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook, Panorama Web y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal www.panorama.com.be Mi nombre es Tinella Bracho, que pasen muy buenas noches. Tinella Bracho, que pasen muy buenas noches.